Wow wow wow, eso ya desbrao, acabo de aparecer y todo el mundo grita wow Soy demasiado reto en cualquier campo de batalla, hoy me toca contra Jackie y esta bomba nunca falla Cuando todo hay una primera vez, estate tranquilo, con mi terremoto aniquilo cualquier bandido Que me va a contar un robot gordinflon idiota, que solo sabe lanzar semillitas que rebotan Yo soy un robot lleno de flow y semilla, en cambio tienes flow de obrera que limpia la alcantarilla Vas hartando como artilla, tu martillo no me pilla, te disparo, bocajarro y te pongo de rodilla ¿Qué vas a lanzar? Anda y cállate la boca, prefiero que me enfrenten contra Brock y Subazona Eres la copia de Dynamite con un ulti cualquiera, cuando veas que yo me acerco escóndete tras tu barrera Yo no me escondo, con bombas te respondo, utilizzo mi barrera para enterrarte en el fondo Soy un robot dorondo, no la copia Dynamite, tu eres la copia de Frank, pero sin Super Strike Eres una tostadora hecha por el Dr. Eggman, no hace falta un strike para matarte en la tormenta Poder incrementa y es hora que te condele, borraré tu cara y en el folio dibujaré un pere No sorpresa, qué locura, una rima con censura, te has fijado en tu martillo, tienes la misma estructura Se le nota en la figura, pero eso no viene al caso, mejor cuido mi estructura para romper del pedazo Vas a tener que pedirle al primo que te eche una mano, dos gemas que me llevo pues voy a desintegraros Con mi ulti no quedará vivo nadie, te la has jugado al enfrentar a un mega brawler Utiliza tu ultimate y tu mierda de terremoto, me trago la fotosíntesis gracias a los arbustos Ahora tengo un escudo y tu poder ya no lo noto, yo soy el mega robot y te daré tremendo susto Prueba esta apisonadora que coge y te parte, no estoy en obras, yo soy una obra de arte La gente me reclama y ya quiere desbloquearme, si soy buena al principio, fuerza dietian y contarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!